El director departamental del PCN en San Salvador, Ramón Curi, falleció en un hospital después de sufrir dos disparos, uno en el abdomen y otro en el hombro, cuando salía de la sede del partido en la Colonia San Francisco, en la capital. Dirigentes, pesenistas, políticos de otros partidos y empresarios se hicieron presentes al hospital donde falleció Curi para externar su pésame a la familia y condenar el hecho. Entre ellos, Javier Simán, quien compitió como precandidato a la presidencia por el partido Arena, y Francis Habla, diputado de Gano. El director departamental de Montenegro, muy querido por nosotros, que hizo un trabajo tan bueno que gracias a él, con las habilidades que tuvo en el departamento de los debates que se había perdido, pedimos a las autoridades que al igual que en otros casos, se investigue y exhaustivamente para conocer las motivaciones y el hecho de eso. El FMLN y su dirigente y exdiputada Norma Guevara también condenaron el asesinato a través de sus cuentas de Twitter. Este es un informe de la prensagrafica.com